¿Qué tal amigos? Delheraldo.hn los saludamos en esta hora del día en donde vamos a analizar un poco algo que se está dando Alexey en las redes sociales y es sobre el tema de la selección nacional, por ahí la gente ya tiene un candidato y queremos ver y obviamente queremos conocer la opinión de la gente en las redes sociales Alexey Correcto Fede, es candidato de redes sociales justamente, la federación ha dicho que se terminó el contrato con Jorge Luis Pinto contrato que terminó al finalizar el partido con Australia, pero que tiene mucho que analizar fríamente la selección está cayendo un par de horas al aeropuerto con Contín, ahí también vienen los directivos de la federación, viene Pinto veremos qué dicen los federativos, pero no me extrañaría también la idea de que se renueve a Jorge Luis Pinto por cuatro años más Bueno, bien lo dijo Alexey, este Jorge Salomón en una entrevista luego de haber culminado el partido contra Australia que es una de las posibilidades, te voy a decir, abiertamente la gente como que no tiene esa aceptación luego de lo que pasó con esta eliminación en donde se le aguantó, yo pienso que se le aguantó bastante a Jorge Luis Pinto los resultados no se dieron en la mayor parte de la eliminatoria y lo que mal inicia, mal acaba, sin duda Correctamente, al final creo que Pinto se dejó llevar por muchas cosas externas echándole la culpa por ejemplo a un dron que lo está despiando en Australia si vos tenés confianza en lo tuyo, vas a jugar tranquilamente, sin estar viendo tanto al arbitraje, el tema externo yo creo que se metió mucho rollo Jorge Luis Pinto y eso pasó factura, al final le quedamos eliminados tristemente y estábamos hablando extra Facebook Live del tema del Tigre Gareca en Perú un fútbol ofensivo con un equipo limitado, digamos Perú es uno de los equipos más limitados de Sudamérica pero está en el Mundial gracias al trabajo de Gareca Bueno, vete que hay algunos comentarios, obviamente la pregunta que pusimos en la transmisión debe ser Diego Vázquez el entrenador de la selección de Honduras sobre todo porque he visto bastantes comentarios, ayer lo tanteamos también en mi cuenta por ejemplo el gran Johnny Magallanes comentaba que sería una buena opción sobre todo por el tema argentino que lo que se requiere un poco es más ofensiva hemos visto que en estos tres procesos de los colombianos ha sido un fútbol que lejos de avanzar ha ido retrocediendo en cuanto a la parte futbolística hemos visto que a nivel de táctica defensiva pues les ha funcionado en algunas veces pero ese fútbol tan hacia atrás, línea de 5, le ha matado la identidad de lo que era el fútbol nacional antes mirábamos un fútbol más rápido, más vertical y ahora se ha cambiado totalmente y el resultado pues está a la vista fíjate que, bueno, hay algunos comentarios Alexei dice Lesman Cerrato Aguirre, Eduardo Vargas es un buen entrenador Héctor Vargas cazador de talento, dice es otra de las opciones decía también, por cierto, el gran, el que jugó en maratón este caballero, no recuerdo el nombre fue uno de las glores del maratón y decía que Héctor Vargas también podría ser una opción para el equipo nacional Vargas ha dicho que no le interesa la selección nacional en ningún momento en este momento es una papa caliente, creo yo tomar la selección todo en este momento debe ser una papa caliente Dina Xiomara Figueroa Maradiaga dice que estamos locos con esa pregunta Luis Garmentia dice que son los jugadores, pueden poner al mejor entrenador pero si seguimos con los mismos once jugando al pelotazo, pues seguiremos la misma cuestión me parece bien, dice Sagrario Medina Zapata están locos o qué, dice Manuel Enrique Valerio Fernández Diego Vázquez sería un buen técnico Estrellita Aguilera Amaya y Bayardo Opie Reyes eso no sirve, no inventen bueno, decía también, Ana Zúñiga nos comentaba ayer y decía que no, definitivamente Diego Vázquez no encaja dentro de lo que es el equipo nacional y son varios los comentarios algunos a favor, otros en contra pero en este momento yo creo que la federación no tiene que dormirse Alexei tiene que empezar ya a buscar un candidato no hemos visto todavía la conferencia de prensa no ha hablado Pinto no sabemos si lo va a ratificar pero creo que por respeto a la afición no debería seguir por respeto a la afición también está el tema económico recordemos que Jorge Luis Pinto se agenciaba a algo así como 60 mil dólares mensuales no creo que que esta nueva federación recordemos que en enero hay elecciones viene una nueva federación puede seguir José Ernesto Mejía por ejemplo pero hay nuevas autoridades aunque la comisión de selección es prácticamente casi siempre la misma pero no creo que que estemos volviendo con un proceso de 60 mil dólares o más por ejemplo un técnico como Gareca te va a ganar más de 80 mil dólares los mexicanos que están en la liga MX o el turco como Jamel por ejemplo que es un argentino te gana 200 mil dólares en Monterrey entonces yo digo que debemos de aterrizar en el nivel económico que tiene el país que es bastante pobre entonces para mí también un técnico de 60 mil dólares es un gasto innecesario y al final no redondó en clasificación lo de Pinto bueno aquí nos dice Nelson Castellón Nelson Flores le gustaría a Héctor Castellón este parece Castellón podría ser también un noción se perfila también pero todo es cuestión de redes sociales yo creo que al final también estábamos hablando que viene la nueva Liga de Naciones de CONCACAF que es como un torneo con 41 selecciones pero no van a jugar las 41 en el mismo torneo van a ser 3 divisiones es como decir primera división segunda división tercera división en primera me imagino que va a estar México Costa Rica Estados Unidos y va a haber ascensos y descensos este torneo puede ser un buen escaparate para algún técnico local la Barbie Héctor Vargas Castellón probar digamos como se probó a Medford pero en definitiva veremos cuál es el norte el horizonte que tiene la federación diagramado si quiere seguir con un proceso caro en un país donde no hay dinero o se la damos a un técnico local y mira que hablando de un técnico local o nacional nos dice Narciso Javier Varela mejor David Suazo David Suazo creo que tiene una buena escuela de hecho ya empezó a estudiar para entrenador a nivel europeo poder participar a nivel de champion recordemos que es el asistente técnico de Cagler y ha estado en las ligas menores y también podría ser ¿por qué no? es una opción aunque sería una opción pero no creo que él venga en este momento él se está preparando no no creo que él preferiría creo yo debutar en primera división dirigiendo el equipo donde le dio donde le dio el mayor éxito y después quizás podría ser una opción así que yo no lo descarto pero en este momento creo que todavía no hay que quemar etapas me parece en la vida David Suazo ni siquiera ha sido técnico de un equipo de primera división es como el caso de Pavón Pablo Pavón empezó dirigiendo equipos a maratón fue el primer equipo que dirigió no le fue bien en vida no le fue bien ahora está comentando en Estados Unidos yo creo que hay que quemar etapas y no lanzarse de un solo porque te imaginas un fracaso de David Suazo como técnico en la selección de primas a primeras por lo menos a él no le conviene por el ascenso que ha tenido en la parte técnica dice Brian Isai Reconco mejor que dejen al Lobo Guevara el Lobo se va para Argentina a especializarse en la escuela técnica de Argentina puede ser una opción a futuro nos dice Hilda Cortés salud desde Nueva York feliz día y Gabriela Álvaro Ponce dice sean serios por favor dice gracias Gabriela ese es el el sentir de muchos aficionados a ver había otros por ahí yo arriba cuando tome el mando deberían de dejar de dejarlo seguir con el proceso hasta el próximo Amado o David Suazo dice yo pero me gustaría Amado o David Suazo cuando se refiere deberían de dejarlo seguir con el proceso a Pinto será no el que tome el mando ahorita puede ser Pinto puede ser David Suazo puede ser Diego Vázquez o sea que no sea como el tipo Medford que lo quemaron en una copa centroamericana fracasó el hombre y ya tenían a Pinto por cierto dijo Medford por cierto Alexia dijo Medford si me hubieran dejado la selección hubiera clasificado el mundial bueno ahora con el periódico de lunes cualquiera puede hablar pero Medford la tuvo en la copa centroamericana nos mandó al repechaje bueno ni siquiera en la copa centroamericana que es una copa si puede decir una copa chafán tampoco pudo hacerlo ahí no no hizo nada que si la ganó Pinto en la siguiente edición mira lo que dice Brian y Rey Reconco que regrese Reynaldo Rueda Rueda está hablando más de 120 mil dólares en el Flamengo de Brasil no creo realmente que Rueda va a las semifinales de la copa centroamericana yo creo que el proceso de Rueda terminó la etapa de Rueda terminó pero bueno puede ser una opción más adelante pero económicamente lo miro imposible dice Jeffrey Aguilar dejen a David Suazo Carlos José Godoy Martel no, no creo que el señor Vázquez sea el indicado para dirigir la selección nacional por cierto decía Ana Ana Zúñiga nos decía bueno que es lo que tiene Diego Vázquez a quien ha dirigido a nivel de selección nacional es que si es un técnico nuevo básicamente la selección cero experiencia pero lo que hacía o sea se menciona a Diego Vázquez por lo que ha hecho con Mutawa lo sacó de pelear descenso a llevarlo a semifinales finales a ser protagonista digamos ganó tres títulos eliminó varias veces a Olimpia en la etapa de semifinal digamos que por lo hecho con Mutawa es una opción que se maneja a nivel de redes sociales lógicamente no tiene experiencia en selección como tampoco la tiene Héctor Vargas como tampoco la tiene Castellón como ni David Suazo bueno y vale aclarar Alexei ya que lo mencionas esta pregunta que pusimos hoy en nuestra transmisión en vivo ha sido porque es lo que estamos viendo en las redes sociales no es tanto porque Zona Deportiva lo quiere sino porque nos llama la atención que la mayor parte de la gente comenta sobre este tema algunos especialistas en temas de fútbol entrenadores que les gustaría ver a Diego Vázquez con la selección mira lo que dice Marvin Radabel pongan a Diego Armando Maradona el pelusa Maradona quiere dirigir pero Argentina Maradona está en contra de San Paoli y dice que él ganó más que San Paoli siendo técnico de Argentina pero bueno lo llevó al fracaso en el mundial bueno la gente está te cuento muy conectada dice Guillermo Escobar no es tiempo que haya un hondureño como Amado Guevara o Carlos Pavón es tiempo es tiempo que haya un hondureño como Guevara o Pavón o sea él no se va por Diego por aquí nos dice Emerson Teruel Wilmer Cruz es un buen técnico es lo mismo estamos hablando de lo mismo a nivel de Liga Nacional han tenido grandes éxitos digamos Wilmer no ha ganado títulos pero ha demostrado que le pone como enjundia a los equipos le da otro sabor ahí a los equipos nos dicen por acá también Darwin Ortiz que mejor pongan a Ramón el primitivo Maradiaga Alba Chavarría están locos dicen mejor que nos juega en la selección queremos Almeida también dice Joel Canizales Almeida Almeida de Chivas ganará sus 200 mil dólares bueno es uno de los candidatos que también ahí se menciona claro por eso te digo económicamente hasta donde puede llegar la federación es que por lo menos ahorita así como terminó el proceso lleno de deudas de no clasificación ese viaje carísimo en este momento te puedo decir que no por lo menos ellos ni siquiera lo tienen en la mira un técnico extranjero podrían empezar un técnico nacional y si funciona pues se puede dejar mira lo que dice José Morel mejor Tocelo Tocelo está adriendo a sus gemelos allá en en Sunchales Argentina Santa Fe bueno tuvo un problema ahí con Olimpia no creo que Tocelo tampoco venga a Honduras dice Brian Isai Reconco también nuevamente dice ya a su parecer quien sería el indicado para mi que sea un argentino o un uruguayo algo de esas escuelas estamos totalmente de acuerdo Brian ahí si coincidimos totalmente Honduras necesita eso como lo dije al principio Honduras pues con esta escuela colombiana se le ha matado la identidad de lo que era decíamos extra extra programa Alexei en la década 90 y principios del 2000 con Ramón Maradiaga era un fútbol rápido punzante de velocidad y a partir de esta nueva escuela que se ha incorporado al fútbol hondureño pues se le ha venido a matar totalmente lo que era la selección y no solamente en los 90 desde la década de los 80 en donde queda participación de España 82 un fútbol más rápido y te acordás hablábamos también del caso de Malinowski cuando tuvo a la selección escuela uruguaya cuando tuvo a la selección no clasificó por esas cosas del fútbol pero la selección daba gusto jugar daba gusto verla jugar yo estoy de acuerdo entonces con ese tema de la escuela argentina o uruguaya creo que en Argentina hay buenos técnicos vaya porque no Sanabria por ejemplo podría ser Sanabria no es un técnico caro está dentro de las posibilidades conoce el medio de Honduras es un técnico ofensivo juega con jóvenes puede ser bueno algo que también nos comentaba el gran Milton Cruz referente a este tema decía que antes que traer un buen entrenador se debe apostar por las escuelas las bases del fútbol hondureño totalmente no deja de tener razón sin duda aunque ayer salió un reportaje te voy a contar y amigos de Lerdo.hn en una de las agencias internacionales y ellos decían quién va a ser el próximo crack de Brasil y hacían mención por ejemplo Neymar de donde salió Neymar de una favela y la mayor parte de los jugadores han venido de ligas ellos decían estos hipotes juegan en la calle talento hay talento sin duda pues eso no lo podemos ocultar pero yo creo que también en la parte direccional es ahí donde se está fallando también en poder colocar los jugadores que estén en el momento vimos en esta selección y creo que los amigos que están conectados nos van a a probar este comentario es que por ejemplo jugadores que han estado lesionados un Mario Martínez que estuvo apagado la selección lo agarró y prácticamente lo recuperó un Alex López que ha estado a un buen nivel se dejó en la banca un Michael Chirino que podría ser otro jugador que hubiese aportado algo a la selección tampoco entonces yo creo que también a nivel direccional del cuerpo técnico tiene que ver ¿verdad? aparte de obviamente las ligas menores tienen que comenzar a trabajar pero tienen que tener un buen técnico que proyecte más y venga a quitar esa situación defensiva de que tanto daño más ha hecho al fútbol nacional sí, claro y es cierto eso de las ligas menores porque aquí bueno la federación se jacta de que lleva a la sub-17 la sub-20 la no sé qué a mundiales pero esa es una selección que la agarran dos meses antes de la competencia y empiezan a trabajar pero realmente ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? viste aquel video de la cancha del Pedregal creo que fue cuando estaba lloviendo bueno daba lástima realmente donde estaban jugando los hipotes de la Mosco de la Premosco y ahí es donde debe estoy muy de acuerdo con ese comentario ahí es donde debe ir la federación primero que nada pero lógicamente se tiene que crear un proyecto un proyecto de nación en el tema deportivo decir por ejemplo no vamos a ir a Qatar pero vamos a ir al próximo mundial y vamos a fortalecer las divisiones menores a partir de hoy o sea en vez de darle 60 mil dólares a Pinto invertir lo mejor en las ligas menores inviertan en las ligas menores porque fíjate que canchas canchas hay eso no lo podemos discutir pero el detalle es que la mayor parte son canchas privadas o sea tenés que pagar pero para los hipotes que vienen de barrio barrio es muy difícil que ellos puedan decir 80 lempiras para cada partido por ejemplo más el gasto del árbitro y todo eso entonces deben de apostarle más en la parte de los jóvenes mira lo que dice Brian Reconco también los equipos de la liga deben invertir en las ligas menores y sacar más jugadores más jugadores darle seguimiento a las selecciones menores Mario Valladares Diego jajaja por favor las cosas son para mejorar Francia Rosales hola que tal guapos saludos desde Valencia España saludos hasta la madre patria en España Joel Canizales próximo técnico por favor no volver a llamar a Claros a Palacio al Choco con eso suficiente cualquiera que sea pero que no llamen a ninguno de estos Deine Amaya Diego Zúñiga Alejandro Daniel Medford Medford tiene categoría José Morel para que esta selección de Honduras sea buena que empiece a cambiar la mentalidad a los jugadores que en la selección no debe haber joyas y Héctor Borga dice el Primi Maradiaga es la mejor opción podrá regresar el Primi lo ves como candidato ya no ya tuvo su chance ya tuvo su momento agarró cinco selecciones no clasificó a ningún y salió muy mal de Real España salió mal de la España Roberto Sierra si es un entrenato para mí debería ser Héctor Castellón tiene más experiencia muchos técnicos mexicanos han sido capacitados por él y tiene buen fútbol sus equipos Jensi Bonilla Alfaro saludos desde Cuyamelo Moa saludos y bueno Luis Suárez dice Luis Suárez bueno está en la Liga de Colombia no es un técnico caro así que bueno este es el sentir el pensar de ustedes gracias por estar conectados y los invitamos siempre para que sigan en nuestra página el Heraldo Deportes ahí tenemos videos notas todo lo que usted quiere saber a nivel del fútbol nacional e internacional mensaje final nos encontramos en otro Facebook Live yo creo que ya con un poquito más de luces ahora que vengan los jugadores que venga Pinto seguramente va a hablar ojalá que hablen que venga los federativos vamos a ver qué nos dicen y nos vemos mañana en nuestro Facebook Live o el domingo o el lunes cualquier información que tengamos disponible pues ahí vamos a estar en una nueva transmisión nos miramos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!